Muy buenos días, nos encontramos frente al municipio de Tavosi con su titular Liliana Landra luego de la adquisición de esta flamante retroexcavadora Astarza. Así que vamos a estar charlando con la presidenta municipal. Buenos días Liliana y gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Liliana, ¿ayer llegó esta máquina a cero kilómetros? Así es, luego de una espera bastante prolongada, más que nada por el tema de la aduana y todo el problema que tenía la empresa para entregarnos a la retroexcavadora ayer llegó finalmente para formar también mucha parte del patrimonio del municipio. Bien, Liliana, ¿fue posible a partir de la toma de un crédito que salió con aprobación unánime del consejo? Así es, en el mes de diciembre presentamos el proyecto, presentamos un crédito por 10 millones de pesos y este fue aprobado por unanimidad. ¿Y se estipula estar pagándolo durante los próximos dos años? Exactamente, se terminaría de pagar en este primer año de gestión. Es decir, antes que concluya tu mandato ya estaría concluido el crédito, el pago. Así es, y creo que es lo fundamental, poder terminar de pagar con el primer año de gestión, para no dejar para la próxima gestión algunas deudas. Liliana, la idea es que cuando comience a dar el suelo debido a las lluvias, ya ponerla a trabajar. Sí, bueno, estamos ahora con el tema de asegurarla, asegurar la máquina, ya para después comenzar a trabajar. La verdad que estamos muy apurados, esperamos que el tiempo nos acompañe con más días de sol para poder avanzar en lo que es el parque industrial, la obra de pavimentación de calles y por supuesto la obra de cordón cuneta, que también es una obra que estamos muy atrasados. Pero, bueno, pedimos paciencia a los vecinos porque no podemos avanzar, pero no porque no queremos, sino que por la indimencia del tiempo. Bien. ¿Esta sería la tercera retro que suma el municipio de Tavosi, que posee? Exactamente, esta sería la tercera retro y bueno, seguramente vamos a, mientras se puedan mantener las otras, vamos a estar trabajando con las tres. Bien. Liliana, vemos que se está realizando cordón cuneta aquí en la zona de la plaza, en la zona central. Acá en la zona de la plaza estamos con el de pavimentación de calles. De pavimentación, perdón, sí. Exactamente. Así que bueno, también queremos, por eso te decía, queremos avanzar con ese tema, pero más que nada me preocupa la parte donde estamos haciendo cordón, que ya hemos abierto las calles y los vecinos por ahí se molestan por ese tema, así que queremos avanzar ahí también. Bien. Por lo tanto, esta máquina va a venir a convertirse en una importante solución para todos esos trabajos. Claro, al tercer ya te digo, al tener tres máquinas trabajando es distinto porque se puede avanzar mucho más. Bien. ¿Algo más para dejar, Liliana? No, nada. Simplemente quería compartir esta alegría con los vecinos porque, por supuesto, es una maquinaria nueva. Por ahí los vehículos que tenemos tienen sus buenos años, pero siempre están continuamente en reparación. Así que con tal que un vehículo nuevo esperamos que vamos a poder avanzar más en más trabajo. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos. La palabra de la titular del municipio de Tavosi, Liliana Alandra, contando detalles sobre esta reciente incorporación al parque automotor de Tavosi, esta retroexcavadora a cero kilómetro a Starza con motor Cummins.